Y miren, hay un singular espejo que aseguran, predice cómo y cuándo morirá la persona que se refleje en él. Y no lo hace usando una magia, sino la inteligencia artificial. Ese espejo, que luce como una tableta de 21 pulgadas y media más o menos, tiene una cámara que rastrea el flujo sanguíneo bajo la superficie del rostro. Bueno, con esto puede evaluar datos de circulación sanguínea, incluido el riesgo de infarto a 10 años, diabetes, fiebre, estrés mental, incluso... Oiga, ¿me puede avisar si cree que las personas que están viendo esto están a punto de morir? Este espejo es una de las maravillas que se presenta en la Feria Tecnológica de Las Vegas. Gracias por ver el video.